Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que a través de conversaciones con especialistas del mundo educativo, político y social busca indagar sobre los desafíos que supone la pandemia para nuestra vida cotidiana y las alternativas que se piensan colectivamente para construir la llamada Nueva Normalidad. Hoy Adrián Caneloto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, conversa con un doctor en física, investigador del CONICET, que viene estudiando el desarrollo de la pandemia en nuestro país y también estudiando y proponiendo posibles alternativas para su tratamiento. Hoy dialoga con Jorge Alianza. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andás? Muy bien, gracias. Jorge, te queríamos preguntar como físico, como investigador, como docente universitario, ¿qué lectura haces vos de los fenómenos radicales que uno ve en distintas partes del mundo, también en la Argentina, con los anticuarentena, los terraplanistas, las derechas y los extremos derechos que se están moviendo y están resurgiendo en distintas partes del mundo, incluso con gobiernos autoritarios en algunos lugares, sobre todo de Europa, países donde hay cierto temor y cierto caldo social para propiciar ese tipo de cosas? Como vos bien decías, es claro que no es un tema local, que no es una particularidad de Argentina, es una cosa que se ve en todos lados, se ve en Estados Unidos, se ve en Alemania, se ve en distintos lugares. Y por otro lado, es más bien un tema ideológico y no un tema de conocimiento, digamos, porque vemos no solo gente que a lo mejor vos decís, bueno, de fuerte información, hay gente que son médicos profesionales que deberían tener cierta información, por ejemplo, sobre vacunas, que vos escuchás que dicen cosas que realmente desde el punto de vista de la ciencia no se sostienen, así que son falsas, claramente falsas, con lo cual es claro que lo que están dando es un mensaje ideológico con el agravante de que lo visten por su lugar donde hablan, digamos, como si fuera una voz científica, cuando en realidad si tuvieran que confrontar, como se hace en la ciencia, en un panel de debate argumentando, no tendrían forma de argumentar porque la evidencia destrozaría lo que están diciendo. Y eso obviamente se amplifica por los medios. A veces porque los medios les interesa ese mensaje, a veces hasta lo contrario, hasta porque les parece ridículo y lo terminan amplificando, justamente porque no pueden creer que eso exista. Y en la práctica se termina difundiendo. Creo que hay una cierta tendencia natural del ser humano, en particular cuando hay algo que no se comprende y algo que genera mucha incertidumbre, mucha angustia, a tratar de encontrar una respuesta, algo fuera de una, algo que diga, bueno, hay un culpable. Eso es una especie de cosa natural del ser humano. Se ve mucho cuando todos éramos chicos, uno siempre intenta hacer esas cosas, se supone que en algún momento intenta crecer y parte de ser adulto es darse cuenta que eso no funciona, digamos. Pero bueno, me parece que hay un poco de eso. El chivo expiatorio. Claro, y por otro lado me parece que no es lo mismo desde el punto de vista, o sea, sí probablemente del fenómeno, pero no de la gravedad que tiene un terraplanista que una antivacuna, por ejemplo, o que alguien que minimice el efecto que puede tener una enfermedad, con argumentos del tipo, bueno, a la larga igual nos vamos a contagiar todos. ¿Y por qué digo que no es el mismo efecto? Porque si alguien quiere creer que la Tierra es plana, y bueno, no quiere tomarse un globo e ir un par de kilómetros para arriba y mirar que no lo es, en definitiva, salvo que sea el docente de mis hijas, no me afecta demasiado. Es decir, que crea lo que quiera, quiero decir, no tiene demasiado impacto lo que crea lo que deja de creer. Ahora, cuando estamos hablando de temas de salud pública, ahí ya estamos hablando de vidas. Y ya entonces deja de ser algo que involucra solo a lo que la persona crea. Entonces me parece que es muy distinto. Si no es lo mismo que alguien crea que la Tierra es plana, o crea que el creacionismo es otra vertiente equivalente a la evolución, al hecho de que tenga el derecho a enseñar eso en una escuela pública. Son dos cosas distintas. De la misma forma, tienen distinto efecto las vacunas, por el hecho de que, y eso el Congreso de la Nación lo decidió, todos pueden argumentar, yo tengo derecho a no vacunarme. Sin embargo, en el Estado argentino, el Congreso decidió que ese derecho estaba por debajo del derecho de la sociedad a tener una cierta salud, y que, bueno, el efecto de gente no vacunada, se dio, por ejemplo, con el sarampión hace poco, genera un problema de salud pública, que entonces el derecho individual a no vacunarse queda por debajo, y de hecho uno no puede decidir, a mis hijos no los vacuno o yo no me vacuno, porque como uno no sabe a quién va a contagiar, no sabe si no está afectando a un inocente, que ya no es, si uno viviera solo en un lugar aislado, podría hacer lo que quisiera. El problema es que cuando vivimos en sociedad, todos sabemos que hay cosas que no podemos hacer aunque nos guste, por un tema de respeto hacia los demás, de derecho a los demás. Así que me parece que ahí hay una diferencia en el tema de la salud pública, y se ve mucho en estos días. Hay algo ahí de lo que vos decís que, claramente, por un lado es un tema de época, por otro lado algo que agitó también la posición, y que además la pandemia puso sobre la mesa, que en determinadas cuestiones, esto que vos acabas de señalar, la relación entre los derechos privados y los derechos colectivos. Ahí hay una tensión no resuelta, en la cual incluso para Occidente fue más caro en términos de víctimas, el hecho de haber subordinado en muchas ocasiones los derechos individuales, mejor dicho, no haberlos subordinados a los derechos colectivos, como el caso de la salud pública. Creo que ahí hay una tensión importante a resolver. En Alemania pasó que... Pensar en qué momento... ...de marcha contra la restricción de movimiento, y cuando pusieron en riesgo la salud pública, descuidando a los cuidados de salud, el Estado alemán los dispersó. En España hubo una tensión entre el gobierno nacional pidiéndole a Madrid, por ejemplo, que tomara medidas, y el gobierno de Madrid, que era opuesto ideológicamente, diciendo no, no queremos tomarlas. Yo creo que hay cosas que son distintas. Una cosa es el debate honesto de decir, bueno, a ver, está claro que las medidas de protección de la salud van a generar un impacto económico, entonces pondremos hasta dónde el impacto económico termina siendo más perjudicial para la salud que la medida sanitaria. Eso me parece que es un debate honesto, planteado en esos términos, diciendo, bueno, yo sé que si privilegio ciertas cosas de la economía va a morir más gente. No es que va a ser inocuo. Ahora, ¿cómo compenso eso con otros factores? Y debatamos eso. Ahora, me parece que lo que no es honesto, es decir, esto es una gripecita, no pasa nada. Le abramos la economía, que vamos a sufrir por la economía, y después quejarse de que hay muchos muertos. Eso no es honesto. Sí, sí, sí. Además, entramos en ese tramo del debate, porque si hay muchos muertos, hay muchos muertos. Si se cierra, porque se cierra. Tal cual. Yo creo que ahí hay un tema. Jorge, la última pregunta tiene que ver con lo que conversábamos antes. Bueno, uno ve que se habla de curvas, que se habla de que estamos en una meseta, de que vamos a ir escalando, que vamos bajando, pero eso viene también acoplado con cierta idea de que también, vinculado con esto que conversamos, hay un efecto manada, una suerte de contagio del rebaño, que de alguna manera serviría para inmunizar al resto. Entonces, hay un juego ahí entre si seguimos viendo el desarrollo de las curvas, las controlamos, o, como hablábamos recién, dejamos que todos se contagien, porque así se generan los anticuerpos que la población necesita. ¿Cómo ves ese debate vos? Mira, lo primero que tenemos que tener claro es que van solo nueve meses. Con lo cual, todo lo que sabemos, si lo sabemos bien, en el mejor de los casos, es lo que vimos en nueve meses. Diez meses. Es decir, que certezas a mayor plazo no hay ninguna. De hecho, por ejemplo, con este segundo brote de Europa, no sé si vos acordás que en julio, el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Quirós, había hecho toda una extrapolación, diciendo, bueno, nosotros medimos en la Villa 31, en la Villa 31 había 10 infectados por cada uno que habíamos detectado. Entonces, estimamos que eso se puede trasladar a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, debemos tener 10 veces más contagiados que los que vimos. Pero vemos que en Europa, con el 15% de contagiados que se midió más o menos en España, eso alcanza para que los casos bajen y entonces, en agosto, los casos van a bajar a la Ciudad de Buenos Aires. Y no bajaron. No bajaron. ¿Y por qué? Bueno, porque había un montón de esas hipótesis que no eran ciertas. En particular, se vio ahora en Europa que con el 15% de contagiados, que algunos decían que alcanzaba para que los casos empiecen a bajar, no alcanza. ¿Por qué no alcanza? Bueno, en particular porque por la contagiosidad de esta epidemia hace falta mucho más que eso. Sin vacunas siempre, ¿no? Mucho más. Pero, por otro lado, lo que no está claro es cuánto dura la inmunidad de los que se contagiaron. Tampoco queda claro las secuelas que les deja a los que, aún a los que tienen una enfermedad leve. Entonces, sabemos demasiadas pocas cosas como para tener aseveraciones demasiado concluyentes. Lo que se está viendo ahora en la Argentina es que en el AMBA tuvimos una curva de contagios que evolucionó muy lenta. Así que lo que se hizo fue dosificar los contagios, aplanar la curva. Nosotros fuimos muy críticos de esa estrategia porque aplanar la curva te evita el colapso del sistema sanitario, lo cual es importante. Vemos las consecuencias en Europa y en Nueva York, pero no te evita tener un montón de muertos porque los casos igual ocurren. Lo que no se logró en el AMBA, en particular porque la Ciudad de Buenos Aires decidió no hacerlo desde mayo, es bajar la cantidad de casos con ciertas estrategias que se pueden discutir aparte. Eso no se hizo. Entonces, lo que ha ocurrido ahora en el AMBA es que como hay una cantidad de personas que estaban moviéndose, las más expuestas, que ya se han contagiado mayoritariamente, si querés, un mini efecto de inmunidad de rebaño, los casos probabilísticamente empiezan a bajar. Y como hay un montón de gente, los más grandes fundamentalmente, que son los que más se afectan con esta enfermedad, que están guardados, entonces esa gente por ahora se está preservando. Mientras que ese equilibrio inestable se mantenga en el AMBA puede ser que los casos sigan bajando. En el interior del país la cosa fue distinta. Ellos sí habían logrado eliminar los casos hasta julio y ahora se les disparó mal. Y hay lugares, como por ejemplo Jujuy, Salta, que nosotros lo que vemos es que ahí hubo un crecimiento como hubo acá en la Villa 31. Ahorita que en la Villa 31 se disparó a fin de abril y ya terminó la epidemia. Ya se contagiaron todos, lamentablemente. Es decir, que si hay un rebrote va a ser porque se perdió la inmunidad, pero ya no hay muchos que se puedan contagiar porque por las condiciones de vida, además, realmente se contagiaron todos. En la Villa 31 no hubo muchísimos más muertos simplemente porque por las condiciones de vida de la Villa 31 la gente ya murió antes de otras cosas. Es decir, no hay mucha gente mayor de 65 años. Por eso no es otra palabra en muchos lugares. De hecho, en Jujuy, que la curva está bajando muy, muy rápido, nosotros creemos que debe haber un subreporte de fallecidos muy grande. Es decir, que debe haber mucha más gente que falleció de la que ya se registró. ¿Por qué? Bueno, eso se vio en Nueva York, se vio en todos lados que cuando hay demasiados casos la gente no logra ser ni siquiera hospitalizada, fallece en la casa, muchas veces se registra como paro cardiorrespiratorio que es el definitivo de los que nos morimos todos y el año que viene cuando se tenga la estadística se va a ver que hay muchos más muertos que en los años anteriores y la única razón para explicar eso va a ser COVID. Quiero aclarar una cosa, en Argentina, lamentablemente, no hay todavía un registro digital de fallecimientos. Por eso, los jubilados tienen que demostrarle cuatro veces al año que la ANSES que siguen vivos. Bueno, eso, el 6 de septiembre se lanzó un acuerdo entre el Registro Nacional de las Personas, el ANSES y el Ministerio de Salud para que los médicos tengan firma digital y empiecen a llenar las partidas de función en línea. Cuando eso esté, los jubilados ya no van a tener que demostrar que están vivos porque el ANSES se va a enterar cuando fallecen y el Ministerio de Salud va a poder saber en tiempo real de qué muere la gente. Hoy le demora un año y medio saber eso al Ministerio de Salud. Es un buen dato ese. Sí, sí, porque además hay toda una discusión sobre la cantidad de muertos, la subestimación de la cantidad de muertos, ¿no? Que un poco también obedece a esto que vos decís, bueno, cómo funcionan los sistemas sanitarios y cómo se hacen eso. Vos pensás que la ley nacional establece que hay ciertas enfermedades que son de reporte obligatorios, infecciosas. El COVID está entre ellas, por ejemplo, el sarampión también, el dengue, etc. Esas enfermedades, los efectores, los laboratorios, los hospitales, las clínicas tienen la obligación de cargar la información en un sistema nacional que se llama SISA. Bueno, si no lo hacen, lo que ocurre es que la nación no se entera de lo que está pasando. De hecho, vos viste que la provincia de Buenos Aires desarrolló un cruce con otras bases de datos y de un día para el otro encontró que faltaban 3.500 fallecidos. Bueno, nosotros estimamos que debe haber 1.200 fallecidos más en la ciudad de Buenos Aires que se están cargando todas las semanas de 15 a 20, de a poquitos. Y entonces pasa desapercibido. Increíble, ¿no? Porque también se filtra la disputa política en eso, ¿no? Una cosa increíble. Bueno, Jorge, muchas gracias por este rato para compartir con nosotros y siempre agradecemos la amabilidad de que nos atiendas. Te mando un abrazo. Por favor, gracias a ustedes por el interés. Gracias, Che. ¡Gracias! 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 Gracias, ¡Gracias!